Muy buenas todos plantitas veraniegas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno hoy se viene un vídeo que bueno muchos estaban esperando porque por fin ayer salió el lote de acceso anticipado de la zeta miedosa de la zeta miedica de esta planta que teníamos en plantas contra zombies 1 y pues las la han vuelto a poner bueno la han puesto en plantas contra zombies 2 y mucha gente pues ya quería que trajera el gameplay de esta planta sinceramente creo que no es una planta muy buena que digamos pero vamos a averiguarlo y pues ahorita yo le doy una puntuación de 3 3 de 10 ahorita todavía sin probar la planta le doy una puntuación de 3 de 10 a la planta no sé ustedes qué puntaje le pongan pero pues vamos a ver si a lo largo de este vídeo me sorprende y digo esta planta 10 de 10 es mejor que la mega guisantrayadora que bueno no creo que eso pase pero si pasa la verdad me voy a sorprender muchísimo a ver vamos a darle jugar y pues se viene lo chido se viene lo chido gente también pusieron aquí en el juego una nueva forma como de ganar joyas y monedas donde ves anuncios como en dragon city como en monster legends donde como que son patrocinados estos juegos por esas aplicaciones y pues tienes que hacer como tareas en otros juegos y entonces te dan joyas y te dan monedas lo cual le parece bastante extraño en este juego más porque en este juego borrando dos archivos se te duplican las monedas y se te duplican los diamantes gente no sé si lo sabían pero ojalá lo corrijan si quieren que por lo menos esa cosa o esa parte de ofertas donde tienes que estar haciendo acciones en otros juegos funcione yo creo que deberían de corregir eso de que borras dos archivos y se te duplica todo aquí en el juego los guanteletes las mentas el tu progreso en la arena se te duplican bastantes cosas así que bueno el caso es que estoy por aquí en esta cuenta donde tengo todas las plantas a nivel 1 todas las plantas las tengo a nivel 1 y también tengo obviamente tengo por aquí a la zeta miedica a la zeta miedosa también tengo a esta cosa que sería el bambú espartano pero este lo veremos pues en otro vídeo ahorita todavía no gente ahorita tranquilos que todavía no vamos a ver primero a la zeta miedosa y a ver si es una planta pues buena déjenmelo aquí abajo en los comentarios ustedes que opinan y por cierto gente los que comenten los tres primeros que comenten zeta miedosa en los comentarios los primeros tres que comenten zeta miedosa no zeta miedica no 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 escúchenme bien zeta miedosa ya está ya comentaron listo bueno pues los tres primeros van a ser saludados en un próximo vídeo y se me están acumulando los vídeos donde estoy diciendo esto y pues va a haber como que muchos vídeos donde les pregunto cosas y una racha de vídeos donde mando saludos porque bueno estoy grabando vídeos así un poquito por adelantado se puede decir y bueno el caso es que tenemos por aquí a esta cosa y vamos a probarla la vamos a probar con plantas nivel 1 todas nivel 1 y pues vamos a ver si es buena comparada con otras plantas nivel 1 ahora vamos a meternos de hecho aquí puedo meterme a cualquier mundo cualquier nivel y tengo ganas de meterme a tiempos modernos porque lo extraño extraño un poco tiempos modernos y vamos a elegir un nivel no tan avanzado un nivel digamos nivel nivel 11 nivel 11 a ver si por aquí se puede utilizar las plantas que nosotros queramos espero que sí qué bonito suena mi voz y la verdad es que este micrófono que compré hace mucho tiempo me salió caro porque pues fue más o menos cuando empecé a cambiar aquí el setup de mí de mis cosas de mí o sea que empecé a tomármelo en serio esto de ser youtuber no y pues armé mi escritorio bueno literalmente este escritorio lo mandé a hacer y todo fue cuando cambió más o menos el formato y pues el micrófono que compré es un blue jetty que la verdad pues es increíble sinceramente y bueno a ver aquí si podemos utilizar las plantas que nosotros queramos ya le había puesto corazoncito a estas cosas sí pues perfecto tenemos soles aunque no sé si cuesta mucho la zeta miedica creo que cuesta nada creo que cuesta pues miren dispara esporas pero se esconde cuando se acercan los zombies pues ya está tenemos a la zeta más cobarde del lugar aunque creo que también hay otra planta que es como la zeta miedosa que sería pues el lanzaguisantes este sombrío vamos a ponerlo simplemente por hacer la gracia jugando con plantas miedosas no esto lo hago en otro vídeo ya está tengo título para otro vídeo perfecto vamos a poner por aquí cosas que nos defiendan cosas para destruir rápido los zombies cosas que nos den soles y ya estaría tenemos el ajo y la otra zeta que que tiene veneno creo que en este juego le había bajado incluso más el volumen al juego no creo que el volumen está alto a ver me da igual gente así después lo yo lo calibro en el obs pero si lo puedo calibrar ahorita mejor a ver ya está ponemos esto para recibir soles es que aquí este lo oigo más bajo lo oigo más bajo que cuando estoy grabando en mi otra cuenta y eso quiere decir que algo toque algo moví aquí y bueno ya tenemos por aquí la zeta vamos a ponerla pues desde lejos no creo que dispara desde muy lejos así que está muy bien su recarga es más o menos rápida ahí está es rapidita y cuesta solamente 25 soles y esta planta no desaparece como la zeta esporada o si la zeta pequeñita que cuesta 0 soles y pues que dispara desde más cerca a los zombies y más aparte pues desaparece desaparece después de un rato a ver este zombie va a causar muchos problemas así que lo mejor va a ser transformarlo y pues ir poniendo nuestro ejército de setas miedosas y ya estaría las setas miedosas de macota ya tenemos título para el vídeo no está mal en nivel 1 recordémoslo en nivel 1 y pues es como una planta normal común y corriente es como un lanzaguisantes esto si le pongo ahorita la menta que lo voy a hacer ahorita vamos a probarlo con menta pues va a hacer mucho más daño no pero de todas maneras creo que está haciendo buen daño para la tontería que es esta planta espérense que se va a esconder espérense que ahorita se esconden miren ahorita se esconden ya tuvieron miedo no me lo creo no me lo creo es de verdad de verdad se esconde de verdad que se ha escondido a ver tranquilos yo nervioso de verdad que se esconden y las plantitas mira me van a tocar la moral este viejito me está me está comiendo me está mordiendo me está haciendo de todo a ver a ver a ver a ver gente yo no es por decirles nada pero les digo todo toma no el casco no se puede destruir toma a ver si el casco lo destruyo con esto es que soy muy crack no 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 me empujó que hijo de su madre no empujó otra pues ya está estoy muerto empújame esta a pues si me la empuja vale pues tranquilos yo nervioso que voy a seguir poniendo cosas hasta que hasta que se hasta que hasta que pase el bicho porque no paró no paró hasta no fastidiarme toda la existencia a ver más aparte vienen los viejitos estos que están haciéndonos de las suyas porque brincan a ver creo que este fue el peor nivel que pude haber escogido para la seta miedosa los viejitos brincan vienen a la zona de aquí atrás donde están mis setas miedosas y todas las de alrededor todas las plantas miedosas se esconden que asco de planta a ver necesitaba nutrientes para ver lo que hacen porque no veo ni un nutriente este va a dar nutriente pero de aquí a que me lo dé pues puede llegar aquí y navidad no es que pasó me aplastó con el piano de verdad a ver mira 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 me estás tocando ya los pies y eso no me gusta no me gusta que se pasen de listos los zombies conmigo aquí ya tengo un nutriente aquí tengo más setas miedosas pero es que no no paro no paro de morir a ver tú por favor favor dame soles debería poner pocras pero tampoco quiero pasarme con la pocra y que sea nuestra única salvación a ver viejitos ya 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 tranquilos tranquilos a solamente son las que tiene al lado en la torre estamos muertos estamos muertos gente esta seta miedosa es asquerosa a ver no 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 es que el bicho este me está molestando mucho eh uy 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 el ajo el ajo pues ojalá no sirva de algo pues no nos sirve de nada la pocra la esta cosa a ver los zombies están repoderosos están repuneados aquí tuvimos que utilizar todas nuestras armas eh tuvimos que bueno tenemos que seguir utilizando porque no me dejan no me dejan no me dejan aquí de molestar los bichos a ver tranquilo yo nervioso el ajo también por aquí me va a estar ahí está murió murió por el veneno pero es un veneno pues bastante bastante lento el de la pocra a nivel 1 no el de la cetavellín a nivel 1 me costó un huevo y medio no 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 hasta ahorita se queda con la clasificación con la calificación que le puse 3 de 10 y le estoy dando 3 de gratis porque esta planta 0 de 10 ya vimos uno de sus counters el counter sería el zombie que brinca para atrás porque todas las plantas de alrededor se quedan dormidas se duermen se esconden y bueno pues a llorar y me sale otra vez el anuncio este mi papá me lo heredó me dijo toma úsalo pruébalo empecé a probarlo y me gustó qué cómo qué se cambió a iphone qué grande pero el mensaje está muy raro el mensaje está muy turbio muy perturbador un poco a ver será que yo tengo muy mala mente y pienso cosas pues malas a ver ahora sí vamos a jugar con todo el potencial esto fue simplemente una prueba prueba y error se suele decir se suele llamar bueno también vamos a probar esta planta a maestría 200 creo que la voy a probar a maestría 200 porque puedo probar la maestría 200 y también la podría probar a nivel 10 pero por ahorita vamos a probarla ya a su nivel más chetado creo que es en el nivel 31 a su máximo nivel a su máximo nivel vamos a probarla bien eso ya está vamos a probarla como se debe jugando mejor y sí ahora sí voy a jugar como se debe porque bueno teníamos estas dos plantas que me estaban estorbando mucho la pócra tampoco la puse para que hiciera la gran cosa y pues la verdad los zombies que saltaban hacia atrás eran el counter perfecto de mi plantita está así que bueno nosotros vamos a tratar de aquí de hacerles counter ahora a ellos y necesitamos pues la ayuda de la menta esta de la enfermenta la enfermenta nos va a ayudar tanto para la zeta bellinco para la zeta miedosa y nos haría falta un rábano casillero pues para hacer la magia no no creen no quieren un rábano casillero es que están a nivel 1 se podría decir que me estoy pasando tiempos modernos con plantas nivel 1 pero en este caso son plantas malas plantas feísimas bueno no todas está la zeta bellin que es buenísima está la menta que es buenísima está el lirio poderoso el florecimiento dorado que son plantas buenísimas pero si hay una que otra que me da rabia si hay una que otra que me dar un poquito de rabia no les voy a engañar de hecho aquí podríamos creo que poner esto a ver esperense creo que el rábano casillero va a ser así pero primero vamos a poner todas las zetas zetas miedosas que podamos como por aquí por acá pim pam pim pum y para costar solamente 25 soles les voy a decir que su daño es prácticamente como el de un lanzaguisantes normal creo un lanzaguisantes nivel 1 así que no me voy a quejar por por ello me voy a quejar pero por por otras cosas como por ejemplo por el bufón que creo que me va a devolver los ataques me devuelve los ataques me devuelve los ataques confirmamos confirmadísimo pues qué quieres que haga de verdad me vas a hacer esto de verdad bueno me vas a hacer gastar esto muérete muérete por favor muérete no se muere con el veneno del plan lamenta nivel 1 no se murió el el bicho este es un asqueroso lo voy a llevar en lo odio lo voy a llevar en el corazón a ver ya está creo que esto va a ser mágico de gente creo que sí pero espérense todavía no estoy seguro lo puede ser y pues va a ser esto espera mira o ni tan mal después estas aplican esto no tiene que haberlo puesto en las dos de en medio no si soy tonto a ver espérate espérate que espérate 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 que esto puede ser enfermizo puede ser enfermizo dije uy acabo de salvar a la zeta esta de una manera que no se la cree ni ni ella y bueno pues vamos a utilizar esto para que todas estas tengan su nutriente y todas estas también ni tan mal nos falta pues más potencia el zombie con globo y me acaban de destruir me acaba de destruir el bicho este como le gusta tocarme los huevos de verdad es que me hacen enojar los zombies los zombies son muy molestos son demasiado molestos voy a poner otra pero ya pasé el nivel creo me lo pasé con gracia con estilo y con poder con poderes mágicos a ver si bien esto ahí está toma 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 que bonito que bonito no está mal con rámano casillero ni tan mal ha sido una buena jugada hermosa jugada maravillosa jugada y todavía se podría decir que me faltó poner muchas más muchas más pero solamente poniendo rámanos casilleros en esta casilla en donde no puse creo que era mejor o sea en la casilla en la casilla 2 de arriba hacia abajo y en la casilla 4 de arriba hacia abajo ahí hubiera estado mejor es que no sube el puntero no sube el puntero del mouse y pues me está fastidiando ahora el niño este ponzoña a ver niño niño te va te van a hacer ahí algo y te va a explotar la cara espero que antes de que ya está de que saque más niños no me lo puedo creer los niños miren es que son cobardes estas cosas no pueden ni con los niños está bien que los niños son el futuro se los he dicho pero es que tienen miedo tienen miedo de unos niños es que si se acercan a dos cuadros de distancia miren un cuadro dos cuadros de distancia ya tiene miedo esta cosa la de atrás bueno se puede decir que está en el cuadro de enfrente un cuadro de distancia un cuadro de distancia y tiene miedo bueno pues fue la prueba de la zeta médica de la zeta médica hasta ahorita les voy a decir que no ha estado tan tan mal a ver aquí me salió un anuncio que no salió bien bien por mí y lo voy a volver a intentar en serio si vamos a no voy a intentar pero bien otra vez macoto si otra vez es que siento que tiene potencial la planta eh quiero subirle la nota quiero darle un por lo menos un 5 de 10 porque seguramente los nostálgicos que digan no macoto pero es que es una planta de plantas contra zombies 1 me chupa a tres pepinos que sea una planta de plantas contra zombies 1 porque hay mucha gente muy nostálgica y yo digo mejor que saquen 10 plantas buenas mira tenemos de ejemplo a yerba tigre yerba tigre es una planta nueva que salió y que salió súper poderosa y es súper bonita y salió aquí en plantas contra zombies 2 y me ofendería mucho si no salen plantas contra zombies 3 pero bueno a ver vamos a hacer un pequeño cambio cómo será ese pequeño cambio macoto pues necesitamos necesitamos defensas pero es que no quiero defender esta planta no la quiero defender gente no la quiero defender porque quiero que se valga por sí misma que no sea miedosa toda la vida y pues así nos va a ir de hecho la z vegin está resultando ser muy buena para el equipo la voy a quitar voy a poner mejor esta para que nos dé más soles y para poner más rápido todo aunque los soles a la larga también me terminan valiendo es que tiene potencial la planta vamos allá vamos así da igual de igual de igual quería hacer algo pero tampoco va a ser la diferencia aquí el problema son los bufones son los zombies all stars los zombies vienen rápido zombies con periódico o sea hay varios zombies que te están molestando en esta zona y si viniera el zombie que salta para atrás ese ya sería la bomba ya sería lo peor del mundo bueno por lo mientras el los primeros segundos son calmaos son calmaos son así de calmarse a ver vamos allá plantas nivel 1 no está mal no está tan mal pero cuando la prueba maestría 200 espero ver aquí un cambio radical espero ver un cambio que diga wow ahora sí ahora sí revienta ahora sí destroza ahora sí hace un huevo de daño porque si no es así de verdad yo voy a llorar ya está me llevo esto ponemos esto por aquí se los juro con estas dos casillas potenciadas tenemos dos líneas de ataque muy poderosas se los digo se los juro ahorita vamos a hacer la prueba de hecho más tarde que temprano lo vamos a hacer porque ya viene el este y ahorita se va a poner rebelde y si mira ahí está que bonito que bonito que bonito gente que bonito así si tiene potencial eh tiene potencial de de ser un una planta muy kraken oh como destroza destrozó a todos los zombies salvo al bufón este asqueroso mira a ver vete de aquí viene el niño este asustarme es que es tan feo ese niño que viene asustarme se carga los gigantes se carga los cañones me pasé el nivel vamos volando a ver subimos nota gente subimos nota este combo ya está se merece un 10 se merece makoto has hecho el mejor combo que se puede hacer creo que sí creo que es de los mejores combos y sinceramente plantas nivel 1 eh plantas nivel 1 tendría que haber utilizado la menta para ver más potencia todavía pero plantas nivel 1 y ya vieron rábano casillero solamente 2 porque ya la siguiente de rábano casillero a nivel 1 cuesta 500 soles ya cuesta muy caro y pues con solamente 2 teníamos el campo cubierto estas dos líneas y si quieres poner una tercera línea creo que la casilla que tiene que estar potenciada sería la de adelante y entonces pues todas las setas estarían chetadísimas creo así que bueno no está mal por sólo 25 soles creo que es una buena mejora tal vez a la seta pequeñita a la seta esporada que cuesta 0 soles y que desaparece si no utilizas nutriente pero si utilizas nutriente todas las setas pequeñitas que estén alrededor utilizan su nutriente también pero tienen corto alcance creo que tienen dos o tres casillas de distancia solamente en cambio esta planta su nutriente hace buen daño hace muy buen daño y más aparte toda la línea así que ya está está muy bien está got subimos calificación sin duda alguna subimos calificación a 5 5 de 10 me sigue pareciendo mal a la planta más que nada porque bueno hay niveles donde si te van a fastidiar bastante los zombies se van a esconder me sale el anuncio y pues se van a esconder las plantas y entonces te van a poner en aprietos si solamente llevas esta planta obviamente no lo vas a hacer porque si juegas bien este juego yo lo hago pues como un reto o lo hago simplemente para mostrar la planta o lo hago simplemente pues porque soy tonto y ya está pero si juegas bien este juego no vas a llevar solamente esta planta como tu única atacante o tu única defensa sino que vas a llevar esta planta tal vez acompañada de sus hermanas y de nueces y de petas cerezas y de cosas así que te ayuden a destruir a los zombies así que bueno de todas maneras creo que el último combo estuvo muy bueno y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente bueno de todas maneras ustedes díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios chao y pues antes de finalizar este vídeo quiero mandarle un saludo a todos los miembros del canal muchas gracias por apoyarme la verdad me ayudan muchísimo